Hoy el señor llegó sin máscara también. Completamente irritado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no solo puso una vez más en riesgo a los reporteros y a su propio equipo al sacarse la mascarilla, sino que insultó en reiteradas ocasiones a una periodista que le preguntó sobre los más de 500.000 muertos que registra Brasil y el uso del cubrebocas. Repudiamos el trato del presidente a la periodista Laureni Santos, que solo cumplía con su deber profesional. Polémica que una vez más involucra al mandatario en medio de esta pandemia. Hace unas semanas Bolsonaro fue multado en Sao Paulo por participar de esta caravana de motocicletas sin usar mascarilla ni mantener distancia. De la misma forma ha aparecido en diversos eventos y mitines con sus adherentes, ha promocionado medicamentos sin gran respaldo científico y ha cuestionado la eficacia de las vacunas. Incluso el mismo día que Bolsonaro confirmó que tenía COVID-19, se sacó el tapabocas frente a los periodistas. Si no me hubiese hecho el test no sabría que soy positivo y sí salí positivo, pero la vida continúa y Brasil tiene que producir. Para Bolsonaro existe una pandemia más grande que es la crisis económica, por eso ha dejado de lado las medidas sanitarias estrictas y ahora anunció que buscará liberar del uso de mascarillas a aquellas personas vacunadas o que ya se hayan contagiado pese a las altas cifras de Brasil. Esto no debería estar ocurriendo, es triste. La culpa es de Jair Bolsonaro. Estamos apoyando al presidente porque vemos que se está esforzando muy duro y lo ha hecho durante toda su carrera política. El Congreso ya abrió una investigación por el manejo del presidente en la pandemia, mientras que la oposición lo acusa de genocidio, un difícil panorama para Bolsonaro que buscará la reelección en 2022.